Peppa y George están buscando los anteojos de papi. Peppa busca bajo el periódico, pero los anteojos de papi cerdito no están allí. George busca sobre el televisor, pero los anteojos de papi cerdito no están allí. Busquemos arriba en la habitación de papi y mami. Peppa y George están buscando en la habitación de mami y papi cerdito. George, ten cuidado de no hacer caer nada. Eso no es gracioso. Peppa busca bajo las almohadas, pero los anteojos de papi cerdito no están allí. George busca en las pantuflas de papi, pero los anteojos tampoco están allí. Peppa Pig 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 Gracias.